Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CEPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú. Matrículas abiertas, CEPEBAN. Ya empezó la campaña escolar en Yanis Sport. La mejor calidad y los menores precios en uniformes escolares. Yanis Sport. Realizan reconstrucción de la muerte de gobernador de Nuevo Xupixiña, quien falleció cuatro horas después de impactar contra una cisterna. Sucede en junio del 2019. La víctima, cuya costilla se incrustó en el pulmón, pudo subirse a un motocar para ser conducido hasta el hospital de nuestra ciudad. Decomizan colchones y sábanas en pésimo estado, en alojamientos de Nueva Cajamarca. En algunos colchones encontraron hasta larvas. Fue un operativo realizado por personal de fiscalización del municipio local. Hoy se celebra el Día Internacional del Uso del Condón. Es Salud Rapoto realizó la demostración de cómo se utilizan los preservativos, tanto femeninos como masculinos, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Acuerdan realizar campañas de recojo de inservibles y fumigación como parte de la lucha contra el dengue. Actividades fueron determinadas por autoridades de la provincia de San Martín. Las mismas empezarán el próximo 23 de febrero. Trabajadores municipales del municipio bandino encuentran larvas del zancudo del dengue en botadero de basura. Vecinos convirtieron a pase peatonal, ubicado en la vía excarretera Yurimaguas, en un basurero público. Parte de vivienda de familia ubicada en la cuadra 1 de la vía de Vitamiento, a punto de colapsar. Local donde también funciona empresa de transportes, fue afectado el 23 de enero, cuando torrencial lluvia hundió parte del asfalto. Autoridades les dijeron que recién dentro de ocho meses lo refaccionarían. Encuentran cuerpo de menor que se ahogó el pasado domingo en el río Huayaga. Agricultores de Yurimaguas levantaron paro indefinido. Entre sus acuerdos están la carretera Balsapuerto-Moyo Bamba. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBank, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, sexta cuadra. Ya empezó la campaña escolar en Yanis Sport. La mejor calidad y los menores precios en uniformes escolares. Yanis Sport. Es hora de tomar acción. El Instituto Nororiental de la Selva, designado como Instituto de Excelencia de la Región San Martín, presenta sus 10 carreras. Estudia con nosotros. No cobramos mensualidad. Informes al 042-522339. O en nuestro campus tecnológico. En el Girón Tupacamaru, 398 Banda de Chilcayo, Tarapoto. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público. Nororiental de la Selva. Examen de admisión. 8 de marzo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.